Necesito de ti De la luz de tu amor Quiero saciar la sed Quiero en ti renacer Necesito de ti Pon tu espíritu en mi Y hazme ser como tú Como tú oh Jesús Quiero ser Quiero ser una fuente de agua en tu manantial Quiero ser una llama y no dejar de alumbrar Quiero ser una luz y hablar de tu verdad A los presos que están en soledad Necesito de ti Fundir mi cuerpo en ti Obedecer tu ley Y en todo serte fiel Quiero ser una luz Que refleje tu amor Y llenar de esperanza Donde exista el dolor Quiero ser una luz Entre la oscuridad Entre la oscuridad Una luz que no deje de brillar Quiero ser una luz Quiero ser una luz Y hablar de tu Tu verdad A los presos que están en soledad Quiero ser una luz 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 Y hablar de tu verdad A los presos que están en soledad Quiero ser una luz 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 Gracias por ver el video